...conectado con un único usuario, no lo podés elegir, no sabés que eres. Y de pronto apareces en la casa de un chino, que además no está en todo el día, pero tiene un perro que te lame la cámara, y vos vas caminando con tu cámara por esta casa y descubrís algo. Y ahí hay todo un dilema en la novela también de qué es lo que vemos y hasta qué punto tenemos responsabilidad con lo que vemos, ¿no? O sea, creo que estamos muy acostumbrados ya a ver cosas muy violentas en las redes. Pero claro, esta violencia en realidad ya ocurrió, está cerrada. Pero qué pasa cuando esa violencia está ocurriendo en vivo, ¿no? ¿Qué responsabilidades tenemos? ¿Podemos o no cambiar esa situación? ¿Deberíamos o no denunciar esto? Dilemas morales. Dile muchos dilemas morales, sí. Ahora, todo tiene un comienzo, ¿no? Y esta mujer que ustedes ven acá, que habla con tanta soltura y con tanta prestancia, ya una escritora reconocida a nivel mundial, ¿no? Y con muchos premios, tuvo un comienzo también. Y ese comienzo fue el núcleo del Disturbio, una colección de cuentos. Y de ahí, cuando saltaste de esa invisibilidad, ¿no? De ese anonimato, a esa fama que ya te dio ese primer libro, ¿cómo te sentiste? Vos ya me lo contaste, pero ahora contáselo a ellos. Fue un desastre. Realmente, porque... Bueno, para empezar, era un libro muy verde. De hecho, ahora me niego a reeditarlo. La mitad de los cuentos... A ver, es un libro que escribí entre mis 19 y mis 20 años, se publicó a mis 21. Yo realmente no estaba preparada para todo lo que viene después de publicar un libro, ¿no? Me acuerdo con terror. Imagínense las preguntas que te hacían... Bueno, tengo una anécdota preciosa de César Aira. Una vez estábamos hablando de esto y yo le contaba el terror que tenía. Y entonces César Aira me dijo... Él decía, es que lo complicado es al principio. Después cada vez es más fácil. Porque cuando recién empezás, los periodistas te preguntan ¿Cómo atraviesa la política su literatura? ¿En qué tradición se inscribe? Pero después, cuando todo empieza a salir bien, te preguntan, ¿y cómo era tu mamá? Y un poco pasaba eso, que realmente al principio eran preguntas que me dejaban temblando y yo no tenía la menor idea de qué contestar. Y ese espacio público... Público, súper reservado. Nadie me conocía, me hicieron siete entrevistas. Pero para mí fue demasiado. Y bueno, hoy te contaba que estuve durante dos años sin escribir. O sea, sí, sí, sí. Fue terrible. Yo le preguntaba si había tenido alguna vez momentos de página en blanco, ¿no? Esos momentos que, bueno, vos decís, está, se me acabó, se me acabó la inspiración. No sé cómo seguir. Y el tuyo, bueno, obedeció a eso, ¿no? A ese impacto de la visibilidad. Sí, esa sensación de, pero ¿cómo puede ser? Era este espacio de la escritura, que al final era el espacio privado, ¿no? En el que era para mí, para entender cosas. De pronto me da este coletazo, ¿no? Casi lo viví como una infidelidad, ¿no? ¿Qué pasó? Pero bueno, una vez que entendí también que todo eso, yo siempre temo que, temo no, realmente creo que los libros, mis libros son mejores que lo que yo puedo dar como persona, como autora, porque en los libros tengo espacio, tengo tiempo para pensar muy bien las cosas, tengo tiempo para, por lo menos, tener la ilusión de que domino lo que está pasando. En la realidad, no. Y bueno, supongo que hice algún pacto mental en el que entendí que, en todo caso, eso público le pasaba a los libros y que yo tenía que... Pero vos tenés que tener la cara. Sí, bueno, sí. Sí, ese es el precio, ¿no? Es un precio a pagar, sí. Y habíamos hablado también, pero, digamos, es hablando de lo mismo, ¿no? El tema de los premios, ¿no? ¿Qué te cambia cuando recibís un premio? Porque uno dice, ah, un premio, todo es ganancia en un premio, ¿no? Aparentemente. Pero también el premio exige un pago, tiene un costo recibir premios, ¿no? En qué medida eso te condiciona o en qué medida cuando después vas a escribir. Tú tuviste muchos premios, ella tuvo muchos premios y muy importantes. Entonces, ¿cómo manejas eso después? O sea, ¿te sentís coartada de alguna manera? Sí, yo creo que los premios son sobre todo de los libros. Es algo que me dan a mí. Entonces, trato, por suerte, cuando, aunque pese y uno se sienta a veces, no sé, comprometido, no sé muy bien a qué, porque, pero todo eso pesa, pero, por suerte, cuando uno tiene de nuevo una idea y está otra vez trabajando con el texto, eso sucede en un espacio de mucha intimidad. O sea, ahí no se meten los premios, ahí no aparecen. Y los premios también tienen un montón de cosas buenas, tampoco hay que renegar de eso. Los premios, claro, te dan dinero, que siempre parece estar malvito el dinero, pero la realidad es que los escritores tienen que comprar su tiempo libre para poder escribir. Y ese tiempo libre en nuestras sociedades sale cada vez más caro. Entonces, el premio también da esa libertad de tiempo, decir, bueno, con esta plata tengo, no sé, dos años de escritura. Eso es un libro, ¿no? Entonces, a veces también los premios que se ligan unos libros generan la escritura del que sigue, ¿no? Que es muy bonito eso. ¿Sentís que se vive mejor de la literatura? Vos vivís en Berlín, en Europa, por ejemplo, que acá, sin duda, ¿no? Sí. Es una gran injusticia. Cuando me preguntan por qué vivo en Berlín, digo cosas bonitas, tipo, bueno, es una ciudad tan amplia, llena de libertades, pluricultural, pero la realidad es que me cuesta mucho menos a nivel económico comprar mi tiempo libre en Berlín que lo que me costaba en Buenos Aires. Y incluso entiendo la injusticia que esto implica con mis pares. O sea, yo estoy muy comunicada con muchos otros escritores en Argentina y a veces nos cruzamos textos y digo, bueno, ¿cuándo me vas a dar vos tu texto? No, no sé, voy a ver si el domingo entre las 12 y las 3 de la tarde puedo escribir algo. Y yo pienso, qué horror. ¿Qué está pasando con esta generación que pasa todo el día tratando de comprarse el pan? O sea, Argentina en este momento está muy mal económicamente y eso tiene un impacto también en la escritura. Es tremendo. Y bueno, ¿dispones entonces de tiempo libre y podés dedicarte a la escritura todos los días, digamos? O sea, ¿lo haces de una manera sistemática? O sea, ¿te gusta estar todos los días en eso o pasa a convertirse de pronto en una rutina o en un trabajo que por ahí te pesa un poquito? Sí, depende en qué estado esté el texto que estoy trabajando, ¿no? Amos Os decía que la escritura es un poco como tener un kiosco, ¿no? Uno tiene sus clientes, que deberían ser estas musas, o las ideas si uno quiere. Uno tiene que abrir el kiosco todos los días de 8 a 12. Vengan los clientes o no, uno lo tiene que abrir, ¿no? Entonces, a mí, mientras estoy en Berlín, me gusta saber que hay una cantidad de horas que le dedico a la escritura. Lo que pasa es que después la escritura pueden ser muchas cosas. La escritura no es solo escribir. A veces la escritura puede ser salir sin nada encima, solamente a pensar un poco con los pies. La escritura puede ser leer, la escritura puede ser corregir. O sea, depende en qué estado del proceso creativo esté parada, ¿no? Cuando decidiste o cuando te vino la inspiración o no, o esa idea para ser kentukis, vos sentís que el hecho de vivir así en distintas ciudades, de haber vivido en distintas ciudades, de vivir en este momento en Berlín, ¿te ayudó a crear esa especie de no lugar que se muestra en la novela? Sí, mucho. Creo que tiene mucho que ver con mi vida, ¿no? También esto que te contaba de que kentukis sucede como en veintipico de ciudades diferentes alrededor del mundo. Muchas de esas ciudades son ciudades que conocí, muchas por razones literarias, incluso lugares donde viví. También hay algo con el lenguaje, ¿no? Que hay algo ahí, no sé cómo habrá jugado durante la escritura, pero hace, yo sé seis años que estoy afuera y vivo en un Berlín que no es un Berlín puramente alemán, hay una comunidad hispanohablante muy grande en Berlín. Y es increíble, pero cuando empezás a relacionarte todos los días con otros latinoamericanos, tu porteño se neutraliza, empieza a cambiar. Porque sabés que decís, me pongo la musculosa y el cubano no sabe qué es la musculosa. O decís, no sé, qué sé yo. O sea, hay un montón de palabras que uno sabe que los otros no van a entender. Y también hay un montón de palabras preciosas que usan los otros y que vos no tenés en tu lengua. Y una vez que entendés el nivel de precisión que esa palabra tiene para determinadas cosas, la necesitas, porque tu lengua no la tiene. Entonces tampoco es una postura tipo, decir, joder, es que no hay nada como joder. Está lleno de españoles también, ¿no? Y entonces empezamos todos a hablar en una mezcla entre neutralidad y palabras claves de otras lenguas. Y me pasó ya con Siete casas vacías, que fue el libro anterior, el último libro de cuentos, que había palabras que yo pensaba, esto no es porteño. Y me acordaba, por ejemplo, con mucha pena cómo mi generación, incluyéndome, criticábamos muchísimo ese porteño de Cortázar que leíamos y que tenía 30 años de añejo. Y mi gran pregunta era, ¿cómo se escribe desde este lugar, desde este español tan incómodo? Y quería que la respuesta fuera, bueno, tiene que ser desde el español más natural. Pero, ¿cuál es el natural? ¿El natural es este español neutral, porque es lo que me sale y es lo que soy ahora? ¿O el natural es, como hablaría realmente un porteño, cuando mis historias casi siempre suceden en Argentina? Un porteño que tengo que recrear de manera artificial, porque ya no es el mío. Y en medio de este dilema me encuentro con una novela que tiene en realidad todos los españoles, porque tiene el argentino, tiene el peruano, tiene el mexicano, y tiene, bueno, también muchos personajes extranjeros que hablan porteño. No sé qué va a pasar con el próximo libro, no sé qué va a pasar cuando realmente haya un argentino argentino, porque, bueno, me pasa esto, que mi español cambió. Eso es algo que, digamos, que puede ser uno de los problemas a los que se enfrenta el escritor cuando va a encarar una obra, ¿no? Pero hay otros también. Por ejemplo, ¿cómo manejas el tema del tono que vas a utilizar? ¿Cómo manejas el tema del punto de vista? A mí, por ejemplo, me llamó la atención, me impactó mucho, Distancia de Rescate, ¿no? Que es una novela anterior, una novela de 2014, ¿verdad? Donde utilizas algo que yo llamo la estrategia de la dificultad. Esa novela es muy difícil de entender, es muy difícil de entrarle, es como un engranaje que se va moviendo muy pesadamente al inicio y que recién después adquiere fuerza y adquiere una naturalidad impresionante y ahí decís, ay, ahora lo veo todo claro, ¿no? Pero, claro, pero eso es desde mi punto de vista de lector, ¿no? Pero digo, ¿cómo hiciste vos? ¿Desde qué lugar te plantaste para darte cuenta de que tenía que ser así? De que lo que vos querías transmitir con Distancia de Rescate, lo que querías decir, lo tenías que decir de esa manera difícil, enrevesada, complicada al inicio. Sí, yo creo que muchas ideas, cuando aparecen, no solo tienen, o sea, la ocurrencia de una idea no solo tiene que ver con algo argumental, es más, diría, casi nunca tiene que ver con algo argumental, cuando en realidad es raro, porque cuando escribimos decimos, ay, me falta una idea, ¿no? Como si de verdad necesitáramos esta cosa de, bueno, un hombre está varado en la calle. Yo creo que en realidad las ideas vienen de otro lugar. Las ideas tienen que ver con lo emocional, muchísimo, ¿no? Con un estado emocional muy particular al que necesitas llegar. Y también con un procedimiento, o sea, el procedimiento literario, que es casi como los límites con los que ya nace una historia, ¿no? O sea, cuando uno elige un narrador, o elige un tiempo verbal, o elige un lugar, en realidad lo que está haciendo es poniendo límites, está diciendo, esto solo se puede contar desde acá, o esto solo se puede contar desde allá. Y es ese límite, en realidad, lo que hace que el recorrido sea tan nuevo, ¿no? Y tan distinto. Y también lo que hace que llegar a un lugar que podría ser común, o sea, porque uno podría decir, bueno, distancia de rescate es una mujer que sufre un accidente en una zona rural. Lo leímos muchas veces, pero es mucho más profundo. Y creo que esa profundidad tiene que ver justamente con sus procedimientos, con sus límites, con decir, bueno, si esto es una mujer que no sabe dónde está parada, no sabe si está viva o está muerta, que no entiende cómo le pasó el accidente que le pasó, y que tiene que entender qué es lo que pasó y pronto, porque de eso depende rescatar o no a su hija de 3, 4 añitos, cuáles son los procedimientos y los límites de esa historia, ¿no? Bueno, se cuenta en primera persona, desde un espacio que no se sabe bien dónde ocurre y que se va dibujando a medida que la historia va creciendo, ¿no? Se cuenta desde un diálogo que es casi como una especie de sesión de psicoanálisis, ¿no? En el que uno se está preguntando y contestando cosas que ya sabe, pero quizá por primera vez las puede empezar a entender, ¿no? Y son esos límites los que te obligan a hacer movimientos inéditos, ¿no? Ahora, eso que ahora lo explicás desde el después, ¿no? Obviamente, en el momento... De ir a crearlo, surge por intuición, surge... O sea, es un interno que te va aditando. Absolutamente, absolutamente, sí, sí. Es un... Sí, hay un ejercicio muy artificial en tratar de entender de dónde vienen las ideas, porque al final es como lo que te decía hoy, que me preguntabas, ¿de dónde viene la palabra Kentucky? Y la verdad... Salió. Salió, o sea... Y después, después siempre ahí... O sea, me parece que valen las dos cosas, por ejemplo, con Kentucky's, yo simplemente... Yo creo que es muy importante esos a veces segundos, minutos o horas en los que se te ocurre una idea y esa idea está nítida, o sea, la podés ver con toda precisión y de verdad, si no te sentás a anotarla, se te escapa, no vuelve nunca más. Entonces, esa primera sentada de escritura, yo trato de agarrar todo lo que pueda, ¿no? Aunque me quede sin comer un día entero, aunque tenga que cancelar cosas. Entonces, pasa cada tanto, no me detengo a pensar por qué se me ocurre la palabra Kentucky's. Digo, se llamaban Kentucky's y punto. Ahora después, hay un momento en donde uno se piensa las cosas y reordena esa cantidad de material tremendo, ¿no? Que te contaba con Kentucky's y dije, bueno, no vamos a dejar al azar esta palabra que al final es tan importante que después llegó a ser el título de la novela, ¿no? Entonces, empecé a pensar, bueno, ¿cómo quiero que se llamen estos aparatos? Y pensé, bueno, quiero que sea algo que suene a popular, que suene a trucho, que suene un poco a yankee, pero también a chino, ¿no? Después lo googleé y ponías Kentucky y había una ciudad australiana que se llamaba Kentucky, una ciudad ucraniana que sonaba como Kentucky, un caballo en Rusia, que era el famoso Kentucky, y una comida japonesa, que era el Kentucky. O sea, era un nivel de confusión y también servía para todas las, digamos, era como un término muy global, que en realidad no decía nada. Y dije, listo, perfecto, es Kentucky, ¿no? Es que el universo conspira. Cuando el escritor está en sintonía, parece que todo, todo, todo sirve. Hace un momento hablabas de lo emocional, ¿no? Y de los afectos. Y la literatura de Samantha Jorín tiene mucho que ver con los afectos, tiene mucho que ver con relaciones filiales, ¿no? Y ahí a mí se me ocurre una pregunta que, digamos, que, no sé, que para mí, por lo menos, es pesa, ¿no? En mi propio modo de concebir la literatura. Y es, cuando uno habla de eso, ¿no? Y se supone que el escritor transmite de alguna manera, o recoge, ¿no? Recupera, pregunta, experiencias personales. Entonces, ¿qué pasa con el que va a leer que pertenece a ese círculo de afectos? ¿No? O sea, ¿qué pasa? ¿Tenés temor de que reaccionen mal? ¿Han reaccionado? O sea, hay casos de escritores donde la familia ha reaccionado mal o los afectos han reaccionado de distintas maneras frente a lo que plasmas. En tu caso, ¿cómo se debe decir? Sí, sí. Lo que pasa es que uno escribe pensando que de verdad está controlando todo el tiempo al lector y sabe, a mí me gusta. Digo, a mí me gusta saber dónde está parado todo el tiempo el lector en mi texto. En realidad, es una ilusión. O sea, nunca uno es lo suficientemente consciente de qué fibra particular estás tocando del otro. Entonces, a veces escribís algo y lo publicás y pensás, uy, qué riesgoso publicar esto tal persona, se va a dar cuenta, no se da cuenta. Y otro que no tenía nada que ver, te llama y te dice, ¿por qué contaste tal historia? Así, si no, no tiene nada que ver, ¿no? Este, me pasó una vez con mi abuela materna que además, una persona súper lúcida y dulce e inteligente, y una vez leyó un cuento mío y le tocó algo que la volvió loca, la puso muy mal, me echó de la casa, ¿no? O sea, lo terminó de leer y, no sé, hay algo que, eso, le tocó una fibra muy personal. Fue me pidió disculpas, todo, pero, o sea, es realmente, yo creo que un cuento es una especie de circuito emocional que va haciendo el lector. Y uno no sabe con qué carga llega el lector a ese circuito. Es muy difícil de medir eso. Tenías que haberle contado a tu abuela lo que decía Onetti, ¿no? Que no había que escribir ni para la esposa, ni para los amigos, ni para los amantes, ni para nadie, sino solo para ese otro, a ese que está dentro tuyo y que realmente te va a decir las cosas como son. Algo así, ¿no? Bueno, y cómo es el futuro, ¿no? Digo, voy a hacer esas preguntas tontas que hacen, ¿no? De bobas que hacen las empresas que te conmocionaban al comienzo. Claro, digo, al hablar de estos monstruitos, ¿no? De estos robots. Y ver que de pronto, si uno mira las noticias, los japoneses, por ejemplo, ya tienen bebés robots, ¿no? Que les dan a parejas que no tienen hijos para que vayan acostumbrándose. Es una cosa loca, pero en Japón existe. O si no, robots que hacen compañía a personas ancianas que están solas en residenciales. Y vos decís, bueno, a ver, ¿hacia dónde estamos yendo, no? O sea, ¿ves una cosa apocalíptica en esto? ¿Es algo jodido en este tipo de...? Lo que veo es que a veces le ponemos a la tecnología un peso que no tiene, ¿no? O sea, este miedo a la tecnología como el mal, como una cosa con poder sobre nosotros. Yo creo que la tecnología es algo, digamos, absolutamente neutral, ni bueno ni malo, que un poco funciona como espejo de lo que somos nosotros en realidad. Y que el gran problema con la tecnología es que del otro lado hay un ser humano. O sea, de hecho, uno de los grandes desafíos en los que yo pensaba mientras escribía Kentukis era es verdad, es una novela sobre las tecnologías, pero ¿cómo escribir una novela sobre las tecnologías que no se ponga vieja? Que en 50 años siga funcionando, ¿no? O sea, ¿cómo hablar de las tecnologías sacándole al texto el problema de la tecnología? ¿No? Eso. Y finalmente yo creo que es una novela sobre las conexiones humanas. De eso está hablando todo el tiempo. No tanto de las tecnologías. Y por otro lado, otra cosa que me hacía mucho ruido en el buen sentido, o sea, me encantaba el ruido que generaba, vieron que vivimos en una sociedad hipertecnologizada que tenemos, digamos, con la que convivimos de una manera muy natural. Nadie se sorprende que un teléfono pueda hacer esto o aquello. Estamos acostumbrados. Cada vez pasan más cosas, y no sé si les pasa a ustedes, pero a veces te enterás de un nuevo app o un nuevo dispositivo y pensabas, ah, es que no lo habían inventado. Como que ya nada te sorprende. Pero cuando eso tan tecnológico y naturalizado en nuestro día a día pasa a lo literario, entonces es literatura de ciencia ficción. Es una novela sobre las tecnologías. No. Y entonces pensabas, ¿por qué se genera este ruido tan grande? ¿Por qué con lo que convivimos todos los días en el espacio de la literatura lo llamamos ciencia ficción? Porque, a ver, en términos tecnológicos no hay nada en la novela que no, o sea, un Kentucky es una cruza entre el celular más rudimentario y un peluche. Y me parece que lo que está pasando es que las tecnologías están avanzando tan, tan, tan rápido, y nosotros las naturalizamos tan rápido, que no nos da el tiempo a pensar alrededor de todo esto. Es decir, todavía no hemos pensado los límites de estas tecnologías morales, éticos, legales, digamos. No nos da el tiempo a pensarlo. Entonces, como la literatura es el espacio justamente en el que pensamos este tipo de cosas, todavía cuando las vemos nos generan ruido. Es raro eso. Y a la hora de, con la literatura, hablar de esas cosas, y por ahí de pronto voy a decir la palabra, denunciarlas, vos cómo manejás ese espacio? O sea, digamos, la literatura se utiliza, ¿sentís que la utilizás para eso? O sea, ¿que la utilizás para hacer una denuncia? ¿O que la utilizás para...? O sea, yo tengo siempre esa idea de que, bueno, en definitiva, ¿para qué sirve la literatura? Y esa es la pregunta que te traslado. Yo creo que la literatura es también una tecnología. Y es una tecnología que nos da algo, que no nos da nada más sobre esta tierra, que es la oportunidad de probarnos a nosotros mismos y de pensarnos a nosotros mismos en determinados escenarios. O sea, ¿qué otra cosa en el mundo nos permite a nosotros acercarnos a nuestros peores miedos o preocupaciones, probarnos y después volver a la vida real con esa sabiduría, y sin el precio de vida que a veces tienen esas experiencias? O sea, me parece una cosa extraordinaria. No sé si hay otra cosa sobre la paz de la tierra que te permita hacer este ejercicio de una manera tan puntual, tan física. El cine también. Sí, pero ¿sabes qué? Para mí es distinto, porque... Hay una magia muy especial en el poder de invocación que tienen las palabras. O sea, que para mí es fascinante en la literatura. Por ejemplo, si yo les digo, Los zapatos de mamá están sobre la almohada. Todos eligieron un zapato. Y posiblemente esos zapatos que eligieron tengan que ver con sus propias memorias emocionales. Porque ustedes conocieron un zapato. Posiblemente sea el zapato de su madre. Y ese zapato lo conocieron. Saben cuánto pesa. Saben si está sucio o limpio. Saben si huele. Y hay una cantidad de información emocional atada a esos zapatos que es con la que el lector construye lo que está leyendo. Por eso cuando leemos algo es nuestro. Y tenemos esa sensación de Esto es mío. Es mi mesa, mis zapatos, mi espacio. En el cine eso no se puede hacer. Se pueden hacer otras cosas que también están buenísimas. Pero lo emocional se tiene que construir sobre todo sobre esa hora y media de peli o de serie o de lo que sea. En la literatura lo emocional se construye con lo de ustedes, no con lo mío. O sea, es como que el escritor invoca y el lector pone. Es un juego entre doces. Es mucho más potente para mí en ese sentido. Eso es algo que tu literatura transmite muy bien. Y vuelvo al comienzo. En un cuento como por ejemplo Un hombre sin suerte, con pájaros en la boca, con tantos otros. Justamente, uno es el que termina de construirlo. El cuento está ahí, pero todos los que lo leen lo construyen de distinta manera. Lo redondean de distinta manera. Ni que decir que lo interpretan de distinta manera. Pero vamos allá de la interpretación puntual del cuento. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer, no sé cómo estamos de tiempo, si alguien quiere hacer preguntas. Si alguien la leyó o si alguien tiene alguna pregunta para hacerle. Sí, bienvenida y antes que nada, muchísimas gracias por tu literatura. Gracias. Me conmueve de una forma que hace tiempo que no lo hacía un escritor. Respecto a eso que decías, en que nosotros ponemos el contenido del continente que pone el escritor es tal cual en el cuento La pesada valija del señor. Benavides, sí. Benavides, yo en todo momento me imaginaba al psiquiatra protagonizado por Marcos Hustock y a Benavides por Rabinovich. En fin, en cuanto a Kentuckis. Kentuckis, sin hacer spoilers, se compone de seis historias cortas y cinco historias largas. En distancia de rescate, tú dijiste que esa historia te demandó una novela, te demandó hacerla, transformarla en novela, que no excedía un cuento. En el caso de Kentuckis, esas once trayectorias, esos once cursos, en realidad no se tocan entre sí. ¿Por qué elegiste la forma novela y no, por ejemplo, compilación de cuentos respecto a un tema? Porque, bueno, la novela no agota las posibilidades de ese dispositivo para nada, pero yo lo que quería, o sea, yo creo que de ninguna manera lo podía pensar como un libro de cuentos porque esta novela en particular, otra posible podría haber sido, pero esta en particular yo creo que si se sacan cualquiera de las historias que componen el libro, hay algo del dispositivo que ya no se entiende, más allá de lo que después pasa en cada historia. Es decir que la primera, para mí en mi cabeza el libro está dividido en dos partes. En la primera mitad, historia a historia, intercaladas, se va entendiendo el problema y los límites de ese dispositivo. Y de hecho, si vos entras a este libro por la historia 3 o 4, ya hay un montón de cosas que no entendés, no se puede, es una novela. Y la segunda parte ya más bien va, tiene que ver más bien con los deseos de cada uno de esos personajes. Pero eso pienso, no, yo creo que si hubiera sido un libro, no sé si hubiera podido escribir un libro de cuentos sobre esto. En todo caso podría haber escrito un cuento en particular, pero me parece que se hubieran perdido, me gusta esa sensación de prisma que tiene esta historia y esta sensación también global. De panóptico. De panóptico, exactamente, está buena esa palabra para pensar en eso. También porque creo que cruza muchas culturas, generaciones, lugares del mundo, que vienen de distintos lugares y que tienen distintas idiosincrasias, idiomas, lenguajes, lo que fuere, pero creo que hay algo que los abuna a todos que es la tecnología. Es decir, por más distintos que seamos todos y todas esas sociedades, la tecnología empezó al mismo tiempo para todos y con un mismo lenguaje en común. O sea, es el único punto en el que todos nos parecemos y todos nos entendemos. Entonces quería esa multiplicidad de voces para contar esto. No, nada. ¿Alguien más? Gracias, don. A ver, perdón. Buenas tardes. Con todo respeto, por estar en el momento. Yo voy a ir a la tecnología y decir que todos estamos inmersos en un programa. Porque yo estoy de acuerdo en ese programa. Entonces te preguno, no todo el mundo lo está, porque tienes una persona de 70 a 90 años, lee, lo disfruta y lo puede ser mejor. Yo te pregunto. ¿Tú escribís para una franja de tarde o de noche que no está, que está dentro de la teología, pero no para esa otra franja que no está? Porque no le da la interpretación de 80 años, no está todo el tiempo en la teología. No, claro, bueno, pero el lector de los policiales no está todo el día matando gente. No, pero ¿entendés? O sea, yo creo que uno aborda temas y después a los lectores les puede resultar más o menos interesante. Pero como te decía hace un rato, la novela de hecho habla de las problemáticas de la comunicación alrededor de la tecnología. Pero de hecho no habla de tecnología en ningún lugar. Creo que lo más tecnológico que se dice en la novela es algo así como 4G, que es lo que tenemos todo en el celular. O sea, en ese sentido, en realidad me parece que va por otro camino. Más bien por el problema, ni siquiera idea de las conexiones, sino de las fallas de las conexiones y también del lenguaje. De todo lo que somos con el otro cuando no hay lenguaje y el otro se transforma en una mascota, que sería este Kentucky. Y todo lo que somos cuando ese otro de pronto adquiere un lenguaje. O sea, el gran problema en estas conexiones aparece cuando los usuarios encuentran la manera de comunicarse en un lenguaje más explícito con ese otro. Y cuando aparece el lenguaje aparecen todos los problemas, ¿no? Y eso va más allá de lo tecnológico. La pregunta de la señora me sugirió también otra cuestión, ¿no? Que es cómo se planta el escritor frente, por ejemplo, a lo políticamente correcto, ¿no? O frente, por ejemplo, a, bueno, a ver, no voy a dañar a determinada, no voy a ir contra determinada franja de lectores posibles, ¿no? ¿Qué te pasa cuando, o sea, pensás en eso? Es verdad que no pensamos. No, la verdad que no. No, no. O sea, quizás creo un poco, son un poco egoístas de decirlo, pero un poco para mí, o sea, como lectora de eso que está pasando. Y tiene que ver con las preguntas que yo me estoy haciendo, con mis miedos, con cosas que quiero mover o entender. O sea, en ese sentido es muy personal. Después, a algunos lectores les servirá más, a otros menos. ¿Qué se maneja? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Quién más quiere preguntar algo? ¿A Samantha? ¿No? ¿Estamos en hora ya? ¿Sí? Bueno, entonces, muchas gracias, muchas gracias, Samantha. Gracias.